expertos en la mecánica mi nombre es Nelson Ojeda de solo para mecánicos punto con tu canal en tecnología automotriz hoy tenemos un vídeo muy interesante vamos a hacer una compartida entre dos escáner automotriz entre el Foxwell FW601 y el OBDLink MX+, así que ven acompáñame a verlo Foxwell FW601 vs OBDLink MX+, a continuación te presentamos las funcionabilidades de estos dos escáner automotrices para que decidas cuál es el mejor para ti Foxwell FW601 el Foxwell FW601 es una herramienta de diagnóstico de autos para iPhone, iPad y Android las características principales de este escáner son soporta múltiples códigos genéricos específicos de fabricantes códigos pendientes y permanentes segundo lee y borra el código de avería apagar la luz del motor del automóvil y el monitor de reinicio tercero es compatible con iOS y el sistema Android puede conectarse con el teléfono inteligente la tableta y la computadora a través de wifi lee registra grafica y reproduce datos de los sensores de O2 en vivo permite ver en vivo los datos de prueba del sensor de oxígeno los monitores del sistema a bordo 5 muestra la definición del código de falla automáticamente lee y revisa los datos de la falla 6 datos de gráficos soportados revoluciones del motor temperatura calculada refrigerante del valor de la carga estado del sistema de combustible velocidad del vehículo ajuste de combustible a corto y largo plazo presión del múltiple de admisión avance del tiempo temperatura del aire de admisión tasa de flujo de aire posición absoluta de la válvula reguladora voltaje del sensor de oxígeno ajuste de combustible a corto plazo asociados estado del sistema de combustible y presión de combustible todo esto lo consiguen los siguientes idiomas inglés ruso español francés alemán chino italiano y portugués tipo de servicio automotriz el escáner software fw601 puede trabajar con los siguientes marcas de vehículos mazda kia honda toyota nissan zion subaru hyundai honda acura infinity nixubishi isuzu diaxu maindra toyota hyundai lexus sion kia porsche mercedes-ben audi mini pio job volkswagen fiat lexus renault land rover scuda volvo seat sprinter jaguar lancia smart sprinter citroën dodge ford y crackler general motor y opel el obd link mx más escáner profesional obd2 el obd link es un adaptador obd2 inalámbrico único en su tipo que transforma cualquier dispositivo iphone ipad o android en una herramienta diagnóstico de calidad profesional un ordenador a bordo y un monitor de rendimiento en tiempo real capaz de acceder a los datos específicos del vehículo del fabricante más reciente adicción a la familia obd link es aún más rápida más confiable y con más funciones que sus predecesores es la única herramienta de escaneo inalámbrica compatible con ios en el mercado que soporta las redes de vehículos patentados como gm lan y ford ms lan mientras que hay otras soluciones capaces de mostrar datos en tiempo real obd link está optimizado para un rendimiento máximo entregando hasta cuatro veces más muestras de datos por segundo que el competidor más cercano esto se traduce en indicadores y gráficos más suaves y la capacidad de mostrar simultáneamente múltiples parámetros obd link incorpora características que no se encuentran los adaptadores de la competencia y que hacen que sea seguro dejarlo conectado seguridad inalámbrica a prueba de hackers protección contra sobrevoltaje descarga y modo de reposo de corriente ultra baja para mayor tranquilidad el mx más viene con actualizaciones gratuitas de firmware y soporte técnico gratuito porque elegir el mx más posee el diagnóstico mejorado lea códigos específicos del fabricante y accede a los parámetros en tiempo real de una amplia gama de vehículos ford en el motor mazda nissan y toyota gm lan y ford ms can leer y borrar los códigos de averías de las eq en las redes de vehículos de propiedad exclusiva ford original motor que están fuera de los límites por ejemplo del blue driver y fix xd rendimiento inigualable mx de 300 por ciento más rápido que el competidor más cercano muestra múltiples parámetros en vivo y disfruta de indicadores y gráficos suaves modo de suspensión inteligente conéctalo y olvídate de él no agotará la batería de tu auto a prueba de hacker mecanismo de seguridad único que elimina el riesgo de acceso no autorizado conexión sólida sin paquetes perdidos y sin huecos en los datos de conexión bien hemos llegado al final de este vídeo si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional si tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en solo para mecánicos